Y siempre que aparece el tema de las infancias, recurrimos, digo, siempre desde hace algunos meses, desde que lo conocimos, al doctor Lucas Raspal, que es médico-psiquiatra, psicoterapeuta, estuvo aquí en el programa presentando uno de sus últimos libros, Si hay suelo, No hay techo, pero tiene otros libros interesantes, Lo que necesitan los niños, Un juguete llamado Mente, muchos son ediciones Homo Sapiens. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Ray? Bueno, buen día primero a todos ahí. Bueno, gracias, gracias por atendernos cada vez que te precisamos, ¿no? Para tener una palabra que nos permita pensar. Salió el tema primero del celular, del abuso del celular, pero después derivamos al tema premios y castigos con los chicos. Y como vos escuchaste recién una pequeña muestra, están los que defienden la idea de aplicar algún castigo, o el sistema de premios y castigos, y los que no. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Bueno, voy a retomar lo que decía por ahí algún oyente, ¿no? En esto de que no hay libros para la crianza, o en todo caso podemos precisar un poco, quizás sí hay, y muchos libros para la crianza, pero el mapa no es el territorio. Entonces, tener los libros, ¿no? Porque si no uno supondría, yo llevo varios libros escritos, que cuando llego a casa con mis tres pibes, todo es un lujo, es un violín funcionando. No, no, no. Una cosa es lo que los libros, o lo que yo pueda llegar ahora a invitar con una reflexión, lo que se pueda sacar de ahí, y la otra después llegar a casa con la complejidad que tiene el territorio. No obstante, sí hay algunos elementos que vale pensar. Por ejemplo, el sistema de premios y castigos como lógica de crianza no es conveniente. Y esto lo tenemos, digamos, estudiado ya desde hace muchísimos años. Viene de un paradigma positivista, ustedes recordarán Skinner, y si no se acordarán del Skinner de los Simpsons. Y esa forma de crianza o de educación no alimenta lo que en todo caso siempre es conveniente, y siempre como papás, como mamás, como educadores tenemos que tener en nuestra cabeza, que es la función reflexiva. El premio, cuando premia una conducta, por supuesto uno entendería elegible, a veces, digo la palabra que es fuerte pero adrede, pervierte lo que es conveniente de esa conducta. Voy a intentar ilustrarlo. A ver. Mi hijo del medio, Benja, ayuda a su amiguito de una manera genuina, le viene de adentro a ayudarlo y a hacer algo por él. Entonces yo voy a premiar eso con X. ¿Sabés qué? Hoy te podés quedar jugando un rato más a la Play. Eso es una pena, ese premio es una pena, porque en realidad en todos los casos lo que nosotros debemos apuntar es a que ellos puedan sentir adentro suyo el calorcito de cuando uno hace algo bien, y ese es el premio. No tiene que haber un premio encima de eso, porque después esos premios inmediatos que son refuerzos positivos, así se lo llama desde el paradigma conductista, lo que hacen es cambiar lo que inicialmente era una linda sensación, motivo por el cual Benja hizo lo que hizo, por una expectativa de premio que no tiene nada que ver con esa conducta. Yo no quiero que él haga cosas buenas para jugar más a la Play o para tener un caramelo, no me interesa, no sé si me explico. Sí, está claro. Sí, pero lo podés alentar, lo podés estimular a que haga cosas bien. Por supuesto, pero eso no es un premio. ¿Cómo no es un premio? Hay gente que lo podés pasar, pero es un premio alentarlo. No, no. Yo creo que sí. Lo voy a intentar decir, pero lo digo con total humildad, para no confundir las cosas, o al menos intentar yo no hacerlo. Pensar que existe una crianza sin premios y castigos es falso, porque la sonrisa, el abrazo, la palabra amable es en sí misma un premio. El problema aparece cuando el premio no tiene nada que ver con lo que se acaba de hacer, o el castigo no tiene nada que hacer con lo que acaba de suceder. Si un hijo no termina el plato de comida, escena habitual de todas las noches en las casas de la mayoría de las personas, entonces yo no lo voy a castigar con sacarle el teléfono, porque esa no es la consecuencia natural del acto. La consecuencia natural de no comer el plato que le serví, siendo un plato que habitualmente le gusta y etc., es que tenga hambre. Entonces yo le voy a decir, ¿vos no querés terminar ahora el plato? O decís que no tenés hambre, está bien. Pero no es que vas a comer un alfajor después, acá se termina el almuerzo, o acá se termina la cena. Vas a tener que esperar después a comer, o si no te dejo el platito y lo comes más adelante. Cuando uno empieza a pensar la consecuencia natural del acto, ya sea para reforzar actos elegibles, o ya sea para intentar de ir quitando aquellos actos que no son convenientes, cambia la lógica del premio y del castigo. Y aparecen las consecuencias que son naturales de las cosas que hacemos. Hacen algo malo, un chico hace algo malo, es de esperar que yo me sienta molesto, y que él me pueda percibir a mí enojado, triste, decepcionado, sin manipular, sin buscar manipular, sino que realmente él entienda que cuando hace algo malo, yo me siento algo malo. Él hace algo bueno, yo me siento bien, y que pueda reconocer adentro esa sensación. Alentar está perfecto, pero no tiene nada que ver con un caramelo. A ver, te vamos a hacer algunas preguntas, seguramente todos te queremos preguntar, Lucas. La primera que te hago yo, ¿qué haces ante el hecho concreto, por ejemplo, un chico no se quiere bañar, no se baña? ¿No? Por decir, por alguna actitud que tienen los adolescentes en una etapa que es muy habitual, creo que la han vivido casi todos. En el momento los pies no se quieren bañar, no quieren saber nada, por darte un ejemplo. O un chico que de pronto no estudia. ¿Cómo te manejas en la vida cotidiana, en lo concreto? Bueno, ahí hay dos escenarios distintos. El que no se quiera bañar ya va a tener que ver con límites. Se mezclan estas cosas, porque en el fondo siempre estamos hablando en la crianza de cómo se fijan ciertos patrones que una familia considera, desde valores hasta prácticas que son convenientes, como bañarte si estás sucio, ¿no? Lo que acá no tendríamos que hacer, ni en la adolescencia ni en los chicos más chicos, es recurrir a prácticas que son extorsivas. Digo, si vos no te bañas, yo te saco el teléfono. No hay mucha manera de decirlo. Y lo digo con las dificultades que tengo yo como papá de tres chicos, entendiendo que a veces el recurso extorsivo, en este caso, o el límite cuando es un grito, tiene una efectividad en lo inmediato que es indudable. Porque si yo te pego un grito a vos, Rey, ahora, vos te callás. Y si yo te grito o te digo que te saco el teléfono, si vos no te bañas, vos te metés a bañar. Pero ¿cuál es el aprendizaje? Perdona que te interrumpa, pero en lo concreto, ¿cómo haces para darle la función reflectiva y que se bañe? Va a tener que trabajar todos los días, Rey, eso no se hace hoy. No lo va a conseguir ahora. O sea, no se baña, no se baña. El trabajo de largo plazo, el de la crianza respetuosa, tendría que generar de por sí que cuando vayan llegando instancias, como aquellas en las que ya tienen que saber cuándo se bañen, se bañen sin que yo se lo diga. Porque si no, ¿qué pasa? Adolescente. Pero te pregunto algo en lo concreto, porque sé que esta gente debe estar, mirá, en llamas la gente. ¿Y si no lo hace? ¿Pasan 10 días, 12 días, no lo hace? Vos decís que van a pasar 12 días sin que se bañen. No, no lo sé, pero pasan. Pasan 12 días sin que se bañen. Un chico que va a la escuela, perdón, doctor, un chico que va a la escuela, un chico que tiene hermanos, un chico que está socializado, no pasa 12 días sin bañarse. Lucas, ¿y en qué momento, para qué situaciones, si es que el argumento... Vamos a preguntar todos tranquilos, ¿eh? Tranquilos. ¿Está apurado, Lucas? No, no, no. Perfecto. Esto va a llevar para largo. Por eso no, pero tengo un nivel de ansiedad acá. Yo voy a decir algo, Rey. Ya está. No, no, te decía, digo. Y lo voy a decir súper claro, yo entiendo a dónde van a llevar estas preguntas y las entiendo en primera persona como papá, pero desde el marco de la crianza respetuosa, yo no voy a llegar al punto de decir, le voy a tirar un mechón de pelo o le voy a sacar el teléfono... No, no, la violencia es otra cosa, y ahí son dos cosas distintas, ¿no? Y sacarle el teléfono tampoco, porque no va por ahí. Y insisto con esto, porque quiero ser aparte súper empático con mamás y papás que están del otro lado y están recontra cansados, hinchados con las cosas que tocan a los pibes. Yo fui un adolescente insoportable y sé que me va a volver, así que no ocupo para arriba, sé que me va a volver. Lo que digo es, busquémosle la vuelta por otro lugar. La cosa no puede. Y lo decía uno de los oyentes, a mí me funcionó, le saqué el celular y de repente empezó a estudiar. Yo entiendo que en la concatenación de una cosa y la otra parece que sea efectivo. Y puede ser que alguna vez lo uses, y puede ser que esa vez esté bien. Yo voy a la lógica de la crianza. Si la lógica de la crianza es siempre así, no me parece conveniente. Si en algún caso, en alguna situación, vos recurrís a eso, yo lo entiendo. Si yo voy a 140 por la autopista y uno de los tres pibes se me saca el cinturón de seguridad, yo no me voy a poner ahí a hacer la reflexión más profunda y filosófica del planeta. Probablemente le diga, o te sentás y te ponen el cinturón o tal cosa. No es la lógica de la crianza. Es ese momento. Yo en ese momento lo entiendo. No pertenece a una forma, a un sistema de crianza. No sé si logro ser claro en la explicación. Que una vez uno recurra a determinado recurso, porque es en lo inmediato muy efectivo, y ahora lo tengo que hacer así, yo lo entiendo. Que esa sea la forma en la que regularmente, desde el día hasta la noche, todos los días, yo críe, no lo considero conveniente. Porque no se aprende. No, no, te redondeás y te puedo hacer algunas preguntas. No, eso, eso. No se aprende, digo. Si ese es el sistema, si esa es la lógica de crianza, no se aprende. Si no habilita para que el pibe haga sin que yo esté mirándolo, no aprendió. Doc, ¿qué querías preguntar? No, yo estoy de acuerdo con algunas cosas y con otras no, la que dice él. Yo creo que el premio del estímulo para mí es educar por el sí, no por el no, es lo más importante de todo. Yo creo que sí es un estímulo el educar en positivo. Y que no hay un libro, que es lo que dije al principio. Vos podés leer 20 libros, pero las situaciones son extremas en cada paso. Hay situaciones extremas que te va a depender. Vos como padre, cómo vos estás y cómo está el niño. ¿Coincidís con lo que dices, entonces? Sí, hasta ahí yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Plenamente de acuerdo. Hablamos de situaciones límites, hablamos de situaciones puntuales. Es un poco lo que quería ir a usar recién. Igual no importa si no estamos de acuerdo. No, por supuesto, nosotros en general no estamos de acuerdo. Así que para eso te llamamos, para tener una mirada distinta. A ver, Fede. Lucas, funciona la psicología inversa como método, no sé si como regla, pero como argumento, no sé, hablando del caso reciente que hablamos de bañar. Si no te bañás, bueno, tus compañeros van a decir que sos un sucio. Sí, son recursos, qué sé yo. Decimos tantas cosas, papá y mamá, para intentar que en el otro se siembre algo conveniente. En lo puntual de si te bañás o no te bañás, yo entiendo que no hay mucho margen. Habrá que ver de qué manera eso se puede transformar en una conducta que el pibe o la piba haga sin que nos tengamos que gritar o extorsionar. A eso apunto, a eso apelo. Porque si no, esa escena, si se lleva a cada una de las escenas cotidianas, es una práctica de crianza en la que ni siquiera me gustaría estar. Es todo de roce, es todo de guerra. No me parece que sea la manera. Entiendo que en algunas situaciones, vuelvo, fui un adolescente bastante pesado, las cosas se ponen difíciles. Hay adolescencias que son difíciles. Bueno, ahí habrá más roces, sí. Ahí habrá que recurrir a algunos recursos, a algunas herramientas que son más de tensión, sí, pero intentemos que siempre esté el ejercicio reflexivo después. Yo creo que es un paraguas. Si no, sacá la... Sí, perdón. Yo creo que vos establecés un paraguas, pero en el día a día, si no utilizás otros recursos, se hace casi imposible, me parece a mí. Maso, maso. Yo tengo tres pibes, estoy mucho en casa. Tengo una compañera que, bueno, una compañera de lujo. Creo que si no, las cosas se me harían más difíciles. Hay mamás que están solas, hay papás que están solos, hay gente que la pasa mucho peor que yo hoy, y que le quedan menos pulgas porque la vida se las va sacando. Yo todo eso lo entiendo y lo digo sensiblemente. Mi realidad, la verdad, que hoy es bastante bendecida, vamos a decirlo así. Yo entiendo que hay algunos que la llevan más difícil, pero se puede así. ¿Por qué? Porque si esto es una práctica, desde que son chiquitos, y uno va educando con un límite que se dice de manera absolutamente firme e inamovible, como cuando pongo yo un límite que entiendo que cuida, porque ese límite cuida, mañana no se va a presentar la misma situación igual. Y si se presenta, es porque todavía falta que esto suceda muchas veces más. Pero no me voy a mover de ese lugar. Porque ese lugar, el de la práctica respetuosa, aquel que promueve prácticas parentales positivas, va enseñando. Entonces, Anita o Benja, Fermín, me cuesta todavía un poco más, es más chico, nos falta recorrido. Cuando yo les digo que no, y se lo digo con la altura del volumen con que lo estoy diciendo ahora, ya empiezan a saber que es no, que no hace falta que me empujen más. Porque cuando digo que no, es no, amor. Y te lo estoy diciendo, y no me sigas buscando, porque te voy a seguir diciendo que no. No nos terminemos peleando. Eso, con el rodaje, va generando una marca, una forma de relación. Un atmósfero. Yo digo, ¿habrá algún momento en el que hay que recurrir a otro recurso? Sí. Pero intentemos que la mayor parte de las veces sea esta modalidad. Digo, Lucas, mi pregunta es si en hogares o en vínculos donde no se vive esta atmósfera con este sistema, en el que yo estoy absolutamente de acuerdo, por eso cuando salió el tema del sistema de premios y castigos, un poco surgió por eso. Digo, ¿cómo es empezar a poner el límite? Porque me parece que viene por ahí también, ¿no? Y es que el límite siempre está ahí presente. El límite tiene que ser firme. Firme significa, yo te dije que no, y a veces yo en mi proceso interno, como autodiálogo, digo, ¿para qué carajo le dije que no? Porque ahora lo tengo que sostener. Claro. Porque dije que no. Lo sostengo con firmeza absoluta, con buenos tratos siempre, con coherencia, es decir, que mi no expresado verbalmente va acompañado de una postura y una actitud que dice que no, sobre todo con los chicos más chicos, porque si no intentan doblar las cosas, es un no y lo explico. En el momento en que decís que no. Lo explico es muy importante. A pesar de que cuando le está diciendo que no el pibe, necesariamente se va a frustrar, se va a enojar, va a patalear, porque es lo que nos pasa a cualquier persona cuando nos dicen que no, lo explico, y lo explico. Capaz que no cuando está prendido a fuego el adolescente, porque es lugar para más guerra, pero después buscaré el momento en el que pueda explicar, no para que esté de acuerdo, porque lo más probable es que no esté de acuerdo, sino para que me escuche. Y a ustedes les habrá pasado, o al menos a mí me pasó, que a la vuelta de la adolescencia, ahí girando un poquito atrás de la esquina, empezás a repetir vos, quien venías de esa adolescencia, las palabras que te decían tus papás en ese momento en el que parecía que vos no escuchabas. Entonces digo, sí las escuchaste, las palabras, porque son las palabras que yo empecé a usar después. Todo en algún lugar va quedando, por eso no tenemos que perder la calma. Nosotros tenemos que tener calma, algo que nos falta, y también lo entiendo, estamos en un momento de la vida, del mundo, y en particular de nuestro país, muy difícil. Entiendo que es difícil tener calma, pero la crianza requiere calma. Calma y escucha. El único punto de disenso que tengo es que a mí me parece que el establecimiento de límites puede implicar una prohibición. Eso no alcanzo a entender por qué una prohibición puede ser algo que afecte esta crianza amorosa que vos planteás. Ese es el punto de disenso que tengo. No, es una prohibición, sí, Rey. Que vos le digas a un nene, mirá, hasta la... No sé, por más que se berrinché, no se usa el celular después de las 10 de la noche porque tenés que dormir, por ejemplo. No, Rey, pero eso está perfecto. Eso está bien. Eso no lo pongo en duda. Pero eso es un premio de castigo, y si no lo hacés, no lo usás mañana. No, no es un castigo. ¿Y pero qué haces? No es un castigo, porque es un trabajo por anticipación. No, pero perdóname, 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 Lucas, pero si el chico te dice, yo lo uso igual, y lo tiene prendido, ¿qué haces? Sí, creo que hay que sacar. Porque vos acabas de decir que no, y ahí se va a armar. Bueno, por eso te digo. Y está bien que se arme. Pero bueno, está bien. Porque ahí va a aparecer la consecuencia natural del acto. Vos se lo vas a sacar. No se lo vas a sacar a las piñas, no se lo vas a manotear, se lo vas a pedir, va a haber un momento de tensión. Está bien. Me están buscando un momento de tensión. Y decirle mañana no usás el teléfono porque te quedaste hasta las 12 de la noche y no te puedes levantar. ¿Cómo pones el límite ahí? Claro. No, no, es que el límite es el no. Lo otro es una consecuencia. Lo otro, lo que están buscando ahí ya es un castigo, no es el límite. El límite es no. El límite es la 10. Sacarle el teléfono mañana es un castigo. Claro. Son dos momentos o dos eslabones que están concatenados. No es lo mismo. No quiero hacer una cosa así de discurrir técnicamente. Para entender que el límite cuida siempre. Si vos le estás pidiendo que deje el teléfono es porque vos entendés que que él siga con el teléfono hasta las 5 de la mañana no está bueno. Pero mañana no se va a levantar para ir al colegio o va a ir dormido. Pero no te respeta el límite. Por supuesto que el límite tiene que estar. Pero no te respeta el límite lo que dice Rey. El límite es vos no lo vas a usar después de las 5. Vos no lo vas a usar en tal momento. La play ponele. Mirá, la play en casa se usa lunes, miércoles y viernes una hora. Ellos ya van aprendiendo en la anticipación de que ese es el momento en el que usa la play. Y cuando me lo pida un jueves le voy a decir que no. Y cuando haya pasado la hora y me pida seguir un rato le voy a decir que no. Eso es anticipación, no es castigo. Eso es ordenar en rutina. Eso es acordar. Eso es establecer algún criterio que intentamos compartir con ellos para que entiendan cuáles son las medidas de cuidado. Si no lo hacen, ¿qué? Eso es donde estás ubicando ahí el castigo. Entonces te lo saco mañana. No sé si tendríamos que llegar a eso. Lucas, siempre es interesante escucharte. Por eso te convocamos y por eso te agradezco que tengas siempre la disposición de hablar con nosotros. Para mí es un gusto. Gracias por llamar y les dejo todo este quilombo en la cabeza. Pero creo que está bueno y les agradezco un montón de verdad que nos detengamos a pensar un poco en lo que hacemos. Sí, totalmente. Detenerse a pensar en la crianza está muy bueno. Está muy bueno. Por eso te consultamos cada tanto. No necesariamente para coincidir, sino para escucharte y para pensar. Esa es la idea. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Lucas Raspal, que es médico-psiquiatra, que es psicoterapeuta, que es autor de muchos libros que tienen que ver con la crianza responsable, como él lo llama, como si hay suelo o no hay techo. Creo que es el último que estuvo presentando por aquí, por Buenos Aires. Miren, a mí me parece más importante esto que...